En esta ocasión nos encontramos en una sucursal de Helios, una tienda que principalmente se dedica a vender drones, pero en esta ocasión vamos a echar a volar este, el Inspire One de la marca DJI. Para que vas a volar en un lugar nuevo, hay que calibrar el compás, y este se calibra muy sencillo, haciendo dos rotaciones sobre sus ejes, y ya, haz un chillido y dice ya quedó, ya estoy listo para volar, muy sencillo, tú en el teléfono estás viendo lo que está viendo la cámara, y yo también en los goblins. Tú vas a tener el control de la cámara, vas a poder moverla hacia abajo, hacia un lado, hacia donde gustes, y yo voy a estar operando lo que es el drone. Me está avisando que ya agarró GPS y que ya encontró su punto de regreso, el punto de home point. Por si en dado caso se pierde, se pierde la señal, él regresa a este punto. O sea, digamos que esa es un poco la diferencia entre un drone y un helicóptero de control de moto. Claro, este ya tiene muchos sistemas autónomos que te llevan a que no se pierda, a que regresa el punto, y otras cosas más. ¿Estamos listos? ¿Listo? Adelante, vamos a volar. ¿Y se comunican por medio de una aplicación? Claro, en este momento estoy conectando mi iPhone, bajas una aplicación de DJI, en el cual yo conecto mi iPhone vía USB, el control. El control, por supuesto, también tiene batería. Claro, el control trae una batería integrada, y en este caso el Inspire trae una salida HDMI, lo que te permite, por ejemplo, dejar el segundo control conectado a una tele o un, no sé, un equipo de producción de video para que puedas transmitir en tiempo real, en tiempo vivo, el video. Entonces, esto voy a ver con esto, que esto es un accesorio que se vende por aparte y es compatible con todos los drones. Exactamente, con todos los drones, si no es compatible, se agrega un accesorio a tu control para que tenga salida HDMI y puedas verlo en tus gobles. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿Drones? Técnicamente se llama multirotor. Drones están más enfocados hacia los drones como militares, que te dan muchísimo más autonomía de vuelo y otro tipo de tecnología. Estos se llaman multirotores, y están enfocados a la filmación aérea. Ok. Estos equipos es un sensor ultrasonico, el cual va a medir la distancia de que está el drone de su superficie, del suelo. Esto le va a ayudar a aterrizar, a despegar automáticamente, porque estás midiendo exactamente la posición en la aplicación, te está diciendo a cuánta distancia está del suelo. Entonces, al momento de hacer una aproximación de aterrizaje, el drone detecta qué tanto está el suelo, desacelera, es mucho más autónomo y fácil de despegar y aterrizar. Otra cosa que lo usa es para, al momento de transformarse, sensa la posición que está de su suelo, para quedar de la manera más plana posible. Pues obviamente no, esto no es realidad virtual, o sea, no hago esto y se mueve la nábala, sino lo tengo que mover con el control. Ahí estamos subiendo el equipo. En estos dobles, lo que estoy viendo es en una pantalla grande, un picture in picture, o unos recuadros, estoy viendo la cámara del drone, estoy haciendo una toma cenital en estos momentos de la plaza comercial en la que estamos. Y en el otro recuadro, digamos, en la otra caja de vídeo, estoy viendo mi entorno. O sea, estoy viendo aquí, estoy viendo a ti, estoy viendo el cielo, estoy viendo los edificios, etcétera. Veo aquí que tiene una batería de 4.500 miliamperes. 4.500. En vuelo, este equipo te está dando aproximadamente 18 minutos. Lo que pasa es que estos equipos consumen mucha energía por tratar de mantener el sustento en el aire. Este equipo está alrededor de los 3 kilos, casi 4. Entonces, gasta bastante energía en los motores por el simple hecho de mantenerse en el aire. Estas baterías se llaman lipo. No son como níquel ni como las de los celulares. Es una descarga rápida, le da gran, gran, muchos miliamperes de golpe, por lo mismo se consumen muy rápido. Pero, bueno, una batería de estas se carga aproximadamente en una hora. Entonces, no es tardado cargarlas. Y este, y bueno, hay que manejarlas con mucho cuidado, ya que estas baterías, si la manejas mal, si recibió un golpe, si cayó en agua, si las llevas, por ejemplo, en el avión despresurizado, en el área de carga, se pueden llegar a hinchar, inflamar o hasta incendiarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas baterías. En general, en las baterías de los drones. En general, en todos los drones, hay que tener mucho cuidado con las baterías. Ok. ¿Más o menos rangos de precios de baterías de los drones? De baterías, por ejemplo, esta. De 2,000, 3,000 hasta 4,000 pesos, dependiendo la capacidad. Por ejemplo, esta te da 18 minutos. Hay una más grande que te da 20 minutos. Ahí ya estamos. Estamos viendo justo Microsoft. Ibero. Y la Universidad Iberoamericana aquí en Santa Fe. Y vamos a dar un paneo a la derecha, donde vamos a ver, bueno, hoteles y edificios corporativos. Qué bueno que está pasando un helicóptero ahora en estos momentos, Mauricio. Yo estoy bajando el equipo, exactamente. Está bajando el equipo. No. Lo que tenemos un poco acerca de algunas normativas, normas, reglas. La normativa es no volar arriba de 120 metros de altura. Ok. Entonces, nosotros ahorita estábamos a 50, entonces estábamos respetando el espacio aéreo. Ajá. Entonces, el chiste es volar arriba de 120 metros, volar de día y volar a línea de vista. Cosa de que tú no pierdas de línea de vista y estés consciente que hay tráfico aéreo. Ok. Y puedas tener todo el control en cualquier momento y no estar haciendo cosas imprudentes y volarlo sobre el espacio aéreo y si viene un helicóptero estar ahí. El chiste es tratar de evitar todo a costa de eso. Ok. Aquí hay una micro SD aquí en la cámara y le puedes poner hasta 64 GB. Ok. Lleva una clase especial, HC, para que no se trabe el video, ya que es bastante pesado los archivos que grabo. Ahora, las cosas importantes de esta cámara es que está autoestabilizado. Entonces, por más que se mueva el dron, la imagen siempre se ve derecho. Ahora, otra de las cosas que se usan mucho son el modo de grabación. Yo puedo dejar clavada la cámara en un punto. Un punto. Y como el tren se mueve, yo puedo subir el tren. Pero la cámara no. Claro. Un punto. Un punto. Un punto. Un punto. Ahí estamos. Y decimos adiós, amigos. Ahí está. Entonces, podemos ver otra vez aquí el corporativo de Microsoft. Y bueno, hacemos un paneo general de Santa Fe en la Ciudad de México. Esto de aquí es donde están todos los hoteles, corporativos. Centro Comercial Garden. Centro Comercial Garden. También está justo aquí. Una obra arquitectónica muy padre, la verdad. El precio mexicano está en $57,100. Un solo control. $65,000 pesos. Dos controles. Esto, bueno, porque los dos controles es este tipo de tecnología. Traen la salida HDMI. Te dan los dos kilómetros de alcance. Entonces, sí, es un control muy, muy avanzado. ¿Y incluye también este paquete o este paquete es como un paquete? Incluye el estuche, el paquete. Ajá. En menos, bueno. Las baterías son aparte. Ok. Pero incluye ya el estuche y sus aspas. Viene con dos juegos completos de aspas. O sea, tienes ocho aspas por si aprendiendo le das a la Torre 2. Tienes cuatro más para poder seguir practicando. Pero incluye este case en el cual cabe perfectamente con sus baterías, con sus controles. Y lo puedes llevar arriba del avión. Es cada 20, ¿sabes? Entonces, no tienes ningún problema. Este es el Inspire One. Este es un poco más robusto. Claro. Que es para usos profesionales de video. Tiene una cámara 4K, etcétera. Exacto. Pero también tienes unos, pues, unos drones o unos multirotores más amigables. Exacto. Y más como para hobby, más para pasatiempo. Claro, la línea Phantom. Tenemos la línea Phantom. Justamente ahorita estamos en la tercera generación de línea Phantom. En el cual tenemos tres modelos. Dependiendo las capacidades que quieras. El más accesible está en 16900. El cual te va a dar más o menos una milla de distancia. Vas a poder verlo desde tu smartphone. Y vas a tener una cámara Ultra HD. De ahí ya se viene un modelo más grande. Advance 21600. El cual ya te da desde dos millas de distancia. Y ya te graba en Full HD. Y existe el Phantom 3 Profesional. Que está en 26900. El cual te da grabación 4K. Igual que esta cámara. Ok. La única diferencia entre Inspire y el Phantom 3 Pro. Es que esta cámara del Inspire la puedes mover a 330 grados. Sin que te estorbe. El mismo drone. El mismo drone. El mismo drone. Y que puedes operarla con dos controles. El Phantom 3 Pro. Graba igual en 4K. Pero nada más puedes mover. Tildear la cámara. Y si tú quieres hacer un paneo. Tienes que mover todo el equipo. Todo el drone. Ok. El cual también es bastante sencillo de hacer. ¿Y se comunican con el drone y con la cámara por medio de Wi-Fi? No. Este tiene un sistema que se llama Light Bridge. Ok. Este sistema te da hasta dos millas de alcance. Son como tres kilómetros y medio. Y no hay tanto retraso. El tiempo es casi real. Son milésimas de segundo de retraso. Ok. Y este... Y graba 4K. Este. Este trae una cámara 4K. Entonces este equipo. Unboxing. Los vamos a enseñar cómo se transforma. Ok. Vamos a sacarlo. Este viene en este modo que se llama modo travel. En el momento que lo vamos a volar. Lo vamos a transformar para que el equipo pueda... Ponerse en la cámara y poderse operar. Entonces vemos. Listo. Así es. Muchas gracias Mauricio. ¿De qué? Para servirte. Un placer. Bien todos.